Buenas tardes gente, acabo de empezar a grabar y mi gato ya se está metiendo en el micro No te metas en medio del micro Que me estaba llamando y lo he puesto al lado de la mesa para que no moleste Y lo he puesto en el lado de la mesa donde no hay nada que pueda tirar, romper, tocar o morder Pero por algún motivo le he dado para ponerse al otro lado Quédate ahí, en ese lado de la mesa, a mi izquierda Así me ayudas moralmente Hola chicos, yo soy Nubastark y bienvenidos más a Yo-Kai Watch En mi episodio anterior, básicamente reclutamos a Jibanyan, ¿vale? Bueno, reclutamos a los amigos de Jibanyan Y impedimos el divorcio de nuestros padres al derrotar a Negatalia y ahuyentarla de nuestra casa Así que en este episodio vamos a continuar nuestras aventuras en este mundo lleno de Yo-Kai Y sí, lo digo así de general porque realmente no hay ningún objetivo fijo ahora mismo No sé, a lo mejor matar a Whisper podría ser un buen objetivo Pero está chubo, pero está muerto ya, un fantasma Ay, he dormido como un tronco, pero vaya sueño más raro he tenido Te has pasado toda la noche roncando como un león, Nathan ¿Qué? Si yo no ronco... Espera, ¿cómo es que sigues aquí? ¿No ha sido un sueño? Lo que has soñado es real Puedes contar conmigo a las 24 horas del día Pero... Lo que yo quiera cuenta Pobrecito, gente Ya está, ya, Nick no ha firmado un contrato que no puedes revocar Pero yo no he firmado nada ¿A qué se se me olvida que había quedado con Katie hoy? Claro, es normal que también necesites pasar tiempo con tus amigos humanos Entonces, ¿dónde dices que hemos quedado con Katie? Hemos... En fin, en el parque triángulo Genial, vamos para allá Ok Dios mío No estoy mal oído a la garganta ni nada Pero no sé, tenía como... La garganta atascada, la verdad, un poquillo Gente, os molaría un vídeo de Sparking Zero Jugando al Sparking Zero y al Dragon Ball, gente Pero no lo hemos de historia, online No me lo han ranked, ahí tú guapas ¿Vas a salir, Nathan? Sí, he quedado con Katie Vale, dile hola a Katie y mi parte Y mira a ambos lados antes de cruzar Y no hagas ninguna tontería Y no llegues muy tarde ¿Qué te lo pasas bien? Que sí, mamá, gracias Qué grosera Recibe misiones de las personas que tengan los símbolos azules y naranja Sí tengo símbolos de misiones Gente, no sé por qué antes se me pasa a pronunciar la mitad de la palabra Vale, sí, va a ser antes de peticiones y tareas Va a ser antes de peticiones y tareas ¿Vas a repitar? Vale, ok Sí, son las misiones secundarias Vamos a hacer un par para poner un ejemplo, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí hay un icono, gente azul Vale, a ver una señora ¿Qué pasa, señora? Es una señora ahí hablando con la hija, ¿no? Y vienes corriéndola ¿Qué pasa? No hay problema Yo ayudo Ay, mi pelu brujito está agotada Dice que no puede dar ni un paso más a menos que beba algo ¿Puedes conseguir una buena medida? Venga, vale No, 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 es un poco raro pedir algo así Entonces, ¿crees que podrías traerme una Y-Cola? A mi hija le encanta la Y-Cola No, solo es que dan Z-Cola Pues te daré una 20, te daré algo de dinero Por cierto, ¿qué es esa cosa que está flotando al lado tuyo? O imagina que puede ver a los yokai esta señora random Porque sí A ver, hay mucha gente random en estos juegos que puede ver a los yokai, ¿vale? En el anime es medio raro Porque como que en el anime, si no recuerdo A ver, me he visto como 70, 60 episodios del anime Y hasta ahora no ha habido como nadie random Gente, esa niña tiene el ultra ego, da igual Eh, no ha habido nadie random que pueda ver a los yokai Pero aquí hay mucha gente que es como Ah, sí, yo puedo ver a los yokai, por supuesto Tenemos, mira, el super hiper Tenemos de todo Tenemos a Arroz con ciruela Y-Cola, un sandwich Y un muñeco de trapo No tenemos nada más Vale Vamos a comprar una Y-Cola, gente No la voy a llamar Y-Cola, ni Guay-Cola, gente La voy a llamar Por como lo pone ahí Porque sé que a alguien le va a dar tirria Que diga Y-Cola cada vez Así que, solo por eso Me hace gracia A ver, a ver, a ver ¿Dónde está la señora? Ahí está En medio del río este Que me mola mucho que haya como un río Y que las calles pasan como por encima del río No, no sé, está guapo Un poco peligroso carse ahí, ¿no? En plan, pero no pasa nada Venga, vamos a darle ese Y-Cola Venga, vamos allá Y el gato acaba de saltar Del... De la mesa Y se ha echado la cama Está prendiendo gente Que no tiene que meterse en medio de la mesa Es que Como me lleno la mesa de cosas ahora para grabar La parte de grabar Pues eso O que se quede en la cama O que se quede en la otra parte de la mesa Pero que justo se quiere poner en medio Aquí traigo una Y-Cola para su hija Whisper Un girito ¿Me has entregado el girito? Bueno, como me da la espalda en medio también Ni las gracias, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Muchas gracias! ¡Qué rico, refrescante! ¡Gracias! ¿No hay de qué? Esta niña debería haber recuperado suficiente energía Me trago un bol ahora, ¿eh? Ahora, a veces, los gestos sencillos Como estos son los más gratificantes ¡Yipi! Vale Fíjate, esto va a servir para más adelante Y además nos van a dar objetos Que están muy guapos Así que, bueno ¡Bien hecho! Completada, es gole, gole En otra experiencia Lo cual está guay La verdad está guay Así que eso A ver Escena extra Anda, tú ¡Olé! ¡No! La muerte de Yevanyan ¿Dónde va a morir Yevanyan en este desflate? Llevan como 80 Nada, nosotros podemos Pero hay un yokai cerca Pero no me voy a molestar En trapar ningún Porque creo que Tengo, tengo No, de hecho No tengo un yokai Que me vendría muy bien Para, para, para Dentro de De muy poquito Espérate Hay un yokai Que me vendría bien para una misión ¿Vale? Y aquí no está ¡Oh! Vale Medalla está por ahí Vale Si está aquí A lo mejor no encuentro O sea, el lápiz táctil, gente Hay que poner en otra pantalla ¡No! ¡Ah, no! Sí que es Sí que es Vale Ya veréis, gente Ya veréis Ya veréis, gente Os va a molar Os va a molar Os va a molar Voy a hacer tres misiones Ya que estoy En plan, para, para Para, para No sé, para Tener buen karma y tal No me ven a atacar Estoy ok Me espirituó a mí En segundo de la ESO No, en tercero de la ESO Venga Vale Vamos a poner el objetivo Para poder dar una comidita ¿Vale? Es un man Es un ninja Así que creo que le gustaban Las bolas de arroz Porque Clásico y tal ¿No? En plan, creo que Sí Vale, es go Y ahora No voy a usar patitas furiosas No creo que sea un momento A ver Eh Venga Boom A matarlo 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 Hermano Hostia Ahí está Voy a estar a Yvanian En plan El Animaximo Cuando realmente sea necesario Porque si no Me voy a Me voy a quedar En el Animaximo Y no quiero Solo tengo dos El de Yvanian Y el de Ningarra Porque del otro no hacen nada Nada útil al menos Y no quiere ser mi amigo El cabrón En serio For real Vale Vamos a la ayuda de esta niña Tengo tanta hambre Que me comería lo que fuera ¿Y tu compañera Lulu? ¿Qué le pasa? ¿Cómo sabe él eso? No hemos ido a la escuela Ni hablado con ningún amigo Desde que lo conocimos Me ha entrado un hambre De repente Pero que como demasiado Muy rápido Me dolerá la barrilla ¿Qué hago? ¿Me puedes ayudar? A ver Venga No sé cómo te voy a ayudar Pero bueno Yo digo que sí Gracias Es que cada vez que entro En la tienda Me entra un hambre voraz Esto no es un hambre Corrente y voliente Aquí está pasando algo más Y obviamente es culpa De un yokai Echamos un vistazo por aquí Perfect A ver Ay gente En este juego No saca la lente Ay En el 2 como que saca la lente Y apunta hacia donde tú miras No sabía que ese detalle No estaba en el juego No me acordaba Tío Uff Gente el 2 es un jugazo El 1 también El 1 es como Es corto y bonito Me gusta Es short and sweet Es un buen aperitivo El 1 Sabéis Está guay Me gusta bastante Has encontrado Abuzampa A ver ¿Qué tienes? Señor ¿Qué hambre tengo? No puedo más Me comería una vaca Este es Abuzampa ¿Qué hace que te dé hambre con solo estar cerca de él? Quiero un plato enorme de arroz con ciruelas Si consigue ese arroz con ciruelas Sondría pitando de aquí Estupendo Ya pido darnos a otros órdenes ¿Qué valor tiene? Ah Pero no da hambre tengo Vamos a poner arroz con ciruelas ya Quiero que Estaba intentando que le salga la voz rosca de Whisper Cuando 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 se enfada En plan ¿Sabéis? En el anime Seguro que no es súper hipera Ya que sí Pues tiene que haberlo A lo mejor A lo mejor no A ver señor O sea que tiene arroz Pero es con ciruelas Yo pensé que era como arroz plano Sin nada ¿Sabéis? No sabía Que por cierto Están no me ven aquí Si están no me ven El arroz con ciruelas Se le va a ir un poco a la mierda Véralo Aquí está Ahí está el señor Opa Gente estoy un poco vago En cuanto a jugar con la tableta O sea como que no me apetece Usar la tableta O sea No sé por qué No sé por qué La verdad A ver A Vale Primero tengo que poner el objetivo Para que vaya la persona correcta Y ahora le echamos el arroz con ciruelas Ya no voy a usar esto Porque realmente Ah siguen siendo tres Tipo No es tan innecesario Esto Es que al anterior Los mataron a todos Antes de que Tal No Me ha dado overpower Que está el puto Yo venía Ah Es un máquina Pero es que Canóricamente Es súper fuerte El cabrón Tipo Le pega camiones Y tal Pero encima O sea No sé Gente es como el de Jirobe Tipo Podría ser Hijo de puta Hijo de Jirobe Voy a llevarlo Va a ser Va a ser mío Va a ser mi amigo Y lo voy a querer mucho Venga No me ven Aunque para uno que me sé su comida favorita Hay que aprovechar Mira son tres Son tres Uno al menos Mira van a ver Mi arma ninja De hecho Van a ver Mi ataque ninja Y se van a quedar tan flipados Que van a querer Unirse a mí Van a ver Tío también A precio Las espaditas Escapanas y tal Corte de cigarra Rákatá Venga Yo me he estado sincronizado Hasta para morir Me ha gustado eso Venga 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 Por favor Había tres Y le he dado a uno arroz Venga Venga Por favor Espera ¿Te se me ha olvidado Darle arroz? No, no No se me ha olvidado No se me ha olvidado ¡Legó! Déjame guiarte La oscuridad Hablaba así Si no recuerdo mal Venga No me ven ¿Alguna podo? No Ahí está Estoy rascando la cara Gente Porque no me ha afeitado Y me pica Cuando me lo he afeito Como en tres, cuatro días Se me ha estado olvidando La verdad Afeitarme No se porque siquiera Pero Que desagradable Me afeitaré ahora Dentro de poquito Vale Señor Tengo malas noticias Ahora le traigo el arroz Ahora le traigo el arroz Igualmente ahora Me van a dar más dinero Así que las como Viene bien Porque hay cosas en el juego En plan que Tipo Normalmente no lo usas Para mucho dinero Pero luego lo necesitas Como no tienes Es como ¿Cómo? Si no he gastado nada Nunca Venga Venga No me voy a gastar nada No me voy a gastar nada No me voy a gastar nada Un bucle infinito De sufrimiento Pero en plan A ver Que estén buenas personas A ver Un terra relajante Vamos para allá ¿Será relajante? Por la pregunta Vale Nada Por aquí Si no cruzamos la calle En rojo No nos dice nada Así que en realidad Mientras evitemos Los cruces Eso que tienes ahí No es un terra relajante Para un zampa Si Si que lo es No lo damos ¿No? Aquí tienes terra relajante O sea ¿Por qué la niña Está mirando a la buzampa? Ella claramente Puede verlo Creo que majos que sois No hay nada mejor Que un buente relajante Así Si Ahora dejé de darme hambre Me lo prometió Aún no estoy lleno Ahora me apetece Un pan de curry ¿Quieres más cosas? Que no Que era broma Vaya ocurriencias Que tienes He dicho Vaya O Curriencias Tienes Vale No te rías Para mí ha sido Un chiste muy bueno Si Ha estado Muy bien Ja ja Gracias Vale Ahora que dejes De tener hambre Ah Mi estómago vuelve a la normalidad Algo es con uno Ok Perdió un ultra ego Hasta que licono Hablar de los yokai Ay no Ya hemos tenido esta conversación Uuu Que miedo Anda Si se me ha pasado el hambre Que raro Da igual Muchas gracias por tu ayuda Bravo Ahora tengo un brillo Ja 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 Bien hecho Venga ¿Cuántas peninas me ha dado? 31 Ya hostia Tres hamburguesas Una de queso A ver Ay Dios mío Vale Me asusté por un momento Menos mal que Yovenia Esta no va a morir Ahí está ¿Lo visteis gente? Yo siempre confié Yovenia nunca moriría Ok ¿Ahora qué? Vale Estos son para venderlos Estos son para venderlos Y te dan dineros ¿Cuánto dinero tengo? Ahora que lo pienso Hostia He aumentado dinero Estaría bastante bien Que alguien me posee Uh Ahora Era el tromato Miau Bueno Dicen miau gente A lo mejor gente Esta señora nos da dinero Shhh Calla ¿Quién me van a encontrar? ¿Eh? No me preguntes por qué Pero se está escondiendo Resulta que por aquí Me consiguieron una estrella No es para tanto ¿O sí? Algunos fans me han reconocido ¿Podéis hacer algo Para que dejen de perseguirme? Venga Un coño que es perfecto Para este trabajo Vamos a llamar a no me ven Con su poder conseguir A que los fans parecen Exacervados No las vean Ahí está Una chica muy visible Venga Se da por una ayuda No sabe hablar Ni ver o no pasea Vale Se viene Se viene Se viene Se viene Pues yo creo que un truco de magia Para que la gente No note su presencia ¿En serio? Sí llámelo Ah Hostia La has encontrado Mira en esta dirección Casi nunca lleva ropa de calle Tengo que sacarme una foto con ella Voy a darle la mano Y pedirle a un autógrafo Serán los maips ¿Cómo que maips? ¿Qué oños son maips? Te tengo que buscar ¿Cómo oños son maips? Me preocupa Me preocupa Lo que le pueda significar Maips Significado ¿Qué oños son maips? No me salen Ningún lado Mejores amigas Inseparables Para siempre Ok Ok Ay coño Movió la figura De Lucy Gente Sí lo que sea Tenemos que encontrarla Vale Vayamos a ver El callejón Dios mío Esto me lo Están acercando Por amistad Que nos unen Ven a mí No me ven Medalla yo cae Insertada Invocación Siniestro ¿O éste era? ¿O éste era? No, no Este es oscuro Buah Pues del oscuro No me acuerdo Casi nunca invoca Ningún oscuro En el animal Cabrón Permíteme ser tú Superagente De las sombras Nada por aquí Nada por Me mueve así El man Tengo que Tengo que hacer Comentario inmersivo Tengo que hablar Como si me estuviese Moviendo Como él No, por aquí Nada por allá De tu presencia No me encantará Los saiyers No tenemos límite ¿Seguro de que esto Va a funcionar? Pártelo ¡Kakaroto! Seguro que esto Funcionará Ok Se ve en el callejón Y los asaltan Ok ¡Hala! ¡Ha funcionado Kakaroto! ¡Hala! ¡Puedo relajarme Y disfrutar! Pero Espero que esto Esto no duele Para siempre Kakaroto No necesito Tu Super Saiyan 3 No me acuerdo Cómo era No me acuerdo Cómo va a ser La voz de Vegetta En latino ¡Ha funcionado De maravilla! ¡Pero feliz! Aquí termina nuestro trabajo Hasta que cambio de opinión Dios mío En realidad Está durmiendo Como con el morro Para adelante Está como oliendo La cama Está oliendo El morro Todo para adelante En la cama Increíble Venga Subimos de nivel Ángel Sanador ¿Vale? Eso es para Eso es lo que os dije De cambiarle Los La naturaleza A los yokai Para que quieran Curar más Y todo eso ¡Ay! ¡No! Se murió En montaña loca Creo que ese es el nombre En el yokai Creo que se llama Montaña loca Y no es ni medio coña ¿Vale? ¡Venga gente! Vamos a ver a Katie Ya hemos ayudado A mucha gente Lo siento gente No puedo evitarlo Soy tan honrado Y amable Y buena persona De cómo está Katie Ahí está Hola Katie Anda Hola Nathan ¿Qué pasa Katie? ¿Estás bien? La verdad es que tienes Un bicho raro Flotando al lado tuyo ¡Ah! La verdad es que no He tenido una peleada Lo más tonta He soltado todo lo que pensaba Y mi amiga Se ha quedado muy triste No sé qué me ha pasado Pero no podía parar de hablar Ay Ojalá pudiera retirar Lo que dije Lo siento ¿Dónde está tu amiga ahora? Seguramente Siga junto a la orilla Del río Debería probar Pedirle perdón Lo siento Nathan Ya sé que teníamos Planos para hoy No pasa nada Ver las cosas Y ya nos veremos Más tarde Let's go Vale No es típico De Katie Estar tan desanimada Ojalá pudiera ayudarla Me da la impresión De que esto Sobra de un jokai ¿Crees que Katie Se ha peleado con su amigo Por culpa de un jokai? Puede ser Al menos eso me dice Mi instinto jokai De ser así Tendríamos que encontrar La manera de ayudar a Katie ¿Por qué no bajamos al ritmo Si podemos ser de alguna ayuda? Ok Pues bueno Pues que tal ¿Por qué hacer eso en el siguiente episodio? Por fin acabo un episodio Teniendo un objetivo Para el siguiente Está guay eso Bueno También hicimos eso Pero da igual Chicos Si me ha gustado este episodio Dale like Para hacerme saber Y subir más vídeos como este Tengo que aprender a vocalizar cosas Y tal Cuando acabo los vídeos Y eso Hablar con propiedad ¿No? Me vocaliza Hay que decir las cosas bien Y todo eso Comenta Suscribir Y activa la campanita Para no perderos ninguno de los vídeos Y recordar que si me queréis Apoyar un poquito más Gente ¿Qué? What the fuck ¿Vais Leila? Tiene Mira esos tacones Y ese color de ropa No creo que nunca he visto ese Ese modelo Todos visten de naranja o amarillo Por algún motivo Si queréis apoyarme un poco más Siempre podéis haceros miembros del canal Para obtener beneficios exclusivos Como gatitos Bastante épicos No hay motes A mí me hacen bastante gracia Y la probabilidad De que os hablo al final de los vídeos Como voy a hacer con los 5 miembros Que he elegido aleatoriamente Para hablar en el vídeo de hoy Un saludo a Enkar Yauk Jorlun Larry Levy Y Mr. Reinen Esos son los 5 miembros Que me tiraron el blog de nada Así que gente Ahora sí recordad Nunca es tarde para cambiar mejor Hacer la buena acción del día Y recordad a vuestros queridos Cuanto los queréis Y también Divertiros mucho Así que gente Ahora sí Nos vemos el próximo domingo Con más Jokai Watch Y mañana Con Sonic Adventure 2 Let's play Ahora sí Yo soy NuboStar Y aquí me despido ¡Chiao!